Las Adidas Predator Accuracy son las nuevas botas de fútbol de Adidas que han llegado para ofrecerte un rendimiento excepcional en el campo. Con un diseño innovador y una tecnología de última generación, estas botas prometen mejorar la precisión, el control y la potencia en el golpeo del balón. Hoy en esta review de Forum Sport vamos a analizar las características más destacadas de las Adidas Predator Accuracy y ver cómo se comparan con otros modelos de Adidas y de otras marcas con el fin de que sean tus elegidas en los próximos partidos y entrenamientos. Además, veremos qué tal nos fue probándolas y retando a unos increíbles futbolistas del Athletic Club como son Iker Muniain y Unai Vencedor. Historia de la línea Predator La línea Predator de Adidas fue lanzada por primera vez en 1994 y desde entonces ha sido una de las líneas de botas de fútbol más icónicas de la marca alemana. Las Predator han sido utilizadas por algunos de los mejores jugadores del mundo y han evolucionado con el tiempo para adaptarse a las necesidades y exigencias de los jugadores modernos. Con las nuevas Adidas Predator Accuracy, la línea Predator continúa su legado de innovación y rendimiento de alta calidad. Como dijimos, tuvimos la suerte de probarlas en Get Show junto a Iker Muniain que llevaba las Adidas X Speed Portal y Unai Vencedor, el cual llevaba estas Predator. Por nuestra parte, Alex, es decir, yo llevaba las Predator y Mario las Adidas X. Cuentan con varias características innovadoras que las hacen destacar en el mercado de las botas de fútbol. Algunas de sus características más destacadas incluyen La Kickingsong o zona de golpeo de goma de alta densidad en el empeine. Esta zona de golpeo ayuda a mejorar la precisión y el efecto en los tiros y pases y es una de las principales novedades de las Adidas Predator Accuracy. Parte superior de tejido Pride Knit. Esta combinación de materiales ofrece un toque suave y un mayor control del balón en todo momento. Posee una suela modular formada por el Faced Frame más el Bored Faced y esta suela proporciona una excelente tracción y estabilidad en el campo. Está diseñada para adaptarse a diferentes tipos de superficies. Posee un diamante en el antepie para maximizar la potencia del golpe de balón y los tacos y su forma aportan un agarre óptimo. Dribbling zone o zona de regate. El exterior del pie posee también un patrón texturizado que facilita la conducción con el exterior. Mejorando así el grip que tenemos con el balón a la hora de conducir o regatear. Aquellos expertos en fútbol que han probado estas Adidas Predator Accuracy han destacado la precisión y el control que ofrecen estas botas en el campo. La zona de golpeo de goma de alta densidad ha sido uno de los elementos más valorados ya que mejora la precisión y el efecto en los tiros y pases. Unai vencedor avala estas botas pues las características de ella le ayudan a ganar esas décimas de segundo clave gracias a un control y golpeo exquisito con el que tú también puedes dominar el juego. Bueno Nai, como sabemos por tu estilo de juego y como habíamos comentado antes, estas botas se caracterizan y se amoldan perfectamente a ti porque eres un jugador que golpea mucho el balón, que le gusta mucho el contacto de pelota, girar e ir para adelante. Cuéntame, ¿qué destacarías de las Predator? Bueno, sobre todo destacaría, aparte de su comodidad, el control. El control que tienes con estas botas es exquisito. Al fin y al cabo tiene aquí las cositas estas que te permiten a la hora de recepcionar el balón, te permiten agarrarlo mejor y que no te escape tanto. Y pues así en mi juego gano ese tiempo para poder luego... Es decir, aparte de que piensas muy rápido, porque un centrocampista tiene que pensar rapidísimo, esto te da esas décimas de segundo extra con ese control orientado que te ayuda a jugar mejor. Sí, sí, claro. Yo creo que esto es un plus para mí. De hecho me ayuda y por ello utilizo estas Predator. ¿La recomiendas? Totalmente. Perfecto. Conclusión. En resumen, las salidas Predator Acuracy son unas botas de fútbol de alta precisión que ofrecen un rendimiento excepcional en el campo. Con una zona de golpeo de goma de alta densidad, una suela modular que se adaptará a todas las situaciones del partido, un sistema de lanzada perfectamente ajustable y una lengüeta hecha con un pragnit de dos piezas, estas botas serán las mejores aliadas para mejorar tu precisión, tu control y tu potencia en el golpeo de balón. Si buscas unas botas de fútbol que te ayuden a mejorar tu rendimiento en el campo, estas Predator son una excelente opción que no te decepcionará.